¡Ja, ja, ja! Señores, ha llegado el momento de la filosofía, de la puesta a punto de vida, del sentido común, de... ¡Jugar al por sí, por no! Bienvenida, Joana, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Gracias, Pedrito. Esto es muy fácil, en la pizarra van a poner sí o van a poner no. No. No sabemos cómo se nos ocurrió este juego, pero... Y yo digo, ¿hacemos un por sí, por no? ¡Sí, dale! Y acá va. Más o menos, no sé, no. Términos grises no manejan. Hay gente que agrega, me acuerdo, Reiko puso no sé, el otro puso, Flor Reishi puso sí a full, puede haber acepciones, pero tienen que ratificar lo que piensan. La ex de tu pareja está en la ruina total, no tiene familia, se quedó sin trabajo, está casi sin plata, y no tiene dónde vivir. La ex de tu pareja. Es un no rotundo. Perdón. Ubica, ubica la novia anterior de Conti, ubica. Pero lo que... Tu pareja tiene un gran corazón y te pregunta ingenuamente si te molestaría invitarla a casa que se quede unos días hasta que consiga algo. ¿Acepta que la ex pareja viva con ustedes, sí o no? La ex de Farfán. Pensá. No, no, pará. No quiero dar nombre. No, 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 porque no tengo pareja. Ah, bueno. Las piernas. No tengo manos. Sí. Ah, discúlpenme, no sabía. ¿Querés que le ayude? No, no, estoy... Dame, dame, te ayude. Me pusiste nerviosa, además me... No sabía que no está bueno. Y si uno tiene como 70 ex porque era un hombre... Bueno, pero... Memoria emotiva. Acuérdense. Piensen también que esa pobre chica a la que tu marido quiso un montón le está dando una mano. Sí, acción. Damos vuelta a las tres al unísono y dice, no, no, no. Me separo y me quedo con su... Auto. Híjate. ¿Por qué tan así, Noelia? Solo con la propuesta. ¿Por qué tan así? Porque no da, no da, Leo. La ex es la ex. Y si es en medio amiga negra. No, no, no hay amigas. Yo tengo ex amigas. No hay amigas. No hay amigas ex. No, él no tiene ninguna amiga ex. Vos tenés novios ex. Amigos. Amigos ex no tengo tampoco. Susana, Dios y la Virgen no permitan. Queda en la ruina. Se le hipoteca en la mar y todo. Pero que vaya a buscar otro lado. Que le pida algún amigo. Y va y le dice a Ricard. Va y le dice a Darín y a Florencia, me puedo caer dos noches con ustedes hasta que me consiga una pensión que no tengo de parar. No. Son amigos. ¿Qué le va a decir ese pobre hombre? ¿Le va a decir que sí? No. No, le va a decir que no. Porque si no, se va a dormir afuera. No. Bueno, tenemos en línea a Gustavo Conti que quería decirte esto. No, 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 no. Muchos veludos. No, 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 no. Rotundo no. No. Coincidimos. ¿Vos qué decís? ¿Sí o no? Obvio que sí. ¡Ay, qué te haces! No te crees. Obvio que sí. Carismo, un alma carita. De ahora te queremos. Ya lo hemos hecho. Ya lo hicimos. Todas las boludeces que digas son para tener. Pasás caminando por la puerta de un hotel alojamiento y de repente ves salir a la pareja de tu mejor amigo. Amiga. Con alguien que no es precisamente tu amigo o amiga. ¿En qué quedamos? ¿Le contás a tu amigo o no le contás? ¿Sí o no le contás? ¡No! Ves salir... Ves salir a la pareja de tu mejor amiga. ¿Eh? Tu amiga. Y viene el tipo y lo ves salir. Mirá, está con otra. ¿Qué haces? ¿Le contás a tu amiga? ¿Te metés en un problema? Quiero ver si son tan terminantes como lo de recién. Porque para la ex todo y para la amiga ¿qué? ¿Estamos listos? Damos vuelta a lo mismo. Y dice, por sí, por no. No, pero no depende cómo les gusta hablar a la amiga. Sí, pero antes lo pienso un día. Bien, comencemos por... Sí le cuenta, pero pienso durante todo un día qué le va a decir y cómo se lo va a decir. Exacto. Lo analizo bien cómo va a ser. Mirá, Cecilia. Pasó esto. Bueno, antes... Y a Cachito salir del telo con otra chica. Y sí, se lo tengo que decir. Si es mi amiga del alma, se lo tengo que decir. Y si se enoja, dice, ¿qué te metés? Bueno, allá, allá. Pero yo cumplí con mi deber. ¿Vos no podrías ocultarle eso? No, no podría. Bien. Negra, te veo dudar ahora. No, yo... ¿Qué pusiste? ¿No? Yo puse... No, depende. No depende. ¿De qué depende? Depende de... No, depende porque depende de la relación que yo tenga con la pareja de mi amiga, ponele. Lo agarraría primero a él y lo charlaría con él a ver qué onda. O sea, igual en algún momento se lo voy a contar. No quisiera ser la pareja de la garra negra. No, no, no. Chame la cosa. Y venga con un taco así de punta. ¿No? No, no, no. No se lo contaría de una. Por eso depende. Depende de qué amiga y depende de qué pareja. Depende de la situación. Depende de la situación, sí. Porque si es una pareja que no acepta... No, capaz que te metés y después terminás, viste, pagando vos los platos. Yo no se lo diría. En principio porque la... Digamos, mi mejor amiga está saliendo con mi primo. Así que... Caramba. ¿Tu mejor amiga? Sí, sí. Es una relación reciente que la verdad que me apena mucho. Así que si se quiere separar... No, no. No. O sea, estás como cubriendo al tipo prácticamente. Estás cubriendo al primo. Y me quedo ahí como entre la espada y la pared. ¿Es una amiga o un familiar? Claro, es rarísimo. Es rarísimo. Pero de todas maneras, si mi amiga después me pidiera un consejo le diría separate. Bien. Me gusta esta música de... De su compañera. No, de novela dramática. ¿No? Estás en la comodidad de tu casa un domingo a la tarde. A vos que te gusta estar los domingos. Bien al pedo, Noelia, según declaraste también. Bien al pedo haciendo fiaca sin hacer nada. No le digas pero ni te irá a comer una pizza. Todo en la casa en pijamadas se pillan a partida.